Hola, yo estoy aquí con mi tío y con mi mamá. Mire, mi mamá va a comprar un pollo y el tío las tortillas. Aquí está daña Toña, que va a comprar un pollo. Aquí está mi tío Teo, que va a comprar unas tortillas. ¿Cómo están amigos? Yo estoy disfrutando bien rico aquí, en Vallecito. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.